hola buenas tardes cómo estamos bienvenidos al canal de toritos letales hijos y estamos en un nuevo episodio de dragon ball tekiachi ultimate tekiachi bueno no está mi hijo y como podéis ver no lo sé ni pronunciar ni sé cómo nos estábamos enfrentando con goku a la fuerza guinju y aquí pues vamos a hacer la fiesta de explorador contra jace de la fuerza queremos a ver qué tal se me da porque hoy no estamos aquí mira de momento le estamos aplicando una cadena un combo en condiciones a mí me encanta este personaje porque tiene la técnica que a muchos de ustedes hace gracia que es la técnica del proctólogo está de los dos deditos cuando se pone de espalda y justo apunta en la zona más débil que puede tener pues un hombre yo creo que por ahí muchas veces no nos gusta ni señalar bueno vamos a dejar enterita y vamos a continuar con la pelea que tenemos a ver si podemos hacer algo de momento no va mal le estamos metiendo hemos metido casi 20 de mil en diferencia a nuestra vida se la ha tragado del cirón y esto también se la ha tragado como habéis visto habéis podido comprobar en el canal he subido un nuevo gameplay de nauty bear el oso cabrito es una serie entretenida yo creo que la voy a continuar está bastante bien y además no es muy larga así que pedí a 20 likes pero para qué pedí además nos entretenemos mi hijo y yo y yo creo que la voy a continuar bueno pues nada mira tenemos todo el ki afortunadamente ahora cadena parece que estamos ya otra vez parece que estamos enlazando una cadena con otra nos está yendo muy muy bien ya está en rojo venga 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 cañón explosión final no creo que se lo quite todo le quitaré unos 100.000 por ahí 25.000 de daño por favor hiper combo y encima rompedor genocidal me va a deber tres vidas bueno este ya que se olvide que se olvide de ir al hospital bueno pues como estaba diciendo este tío no perdona a nadie hay que ver a ver quién nos toca ahora o cómo vamos venga 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 a ver uy qué malo soy bueno con krillin vamos a ver si vemos alguna bola aldea norte bola de dragón de tres estrellas bueno pues otra bolita más para el saco y aquí que nos podemos encontrar comenzar batalla a ver que nos encontramos por aquí ah mira si aquí está el capitán que había robado el cuerpo no me acuerdo no sé si os acordáis ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Venga hombre le he podido enganchar una cadena venga venga otra vez por favor a ver si me deja hacerle el combo ahora no ahora voy a recargar venga 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 ahí ya por lo menos tengo el kit recargado por si me hace algún ataque especial bueno pues por lo menos se lo está tragando todo por ahora pues si mira mira por donde se lo ha tragado todo le entra no le ha entrado vaya por dios hombre todo no podía ser perfecto mira mira como activa mira mira si va esto anda bueno esta cadena si le va a entrar muy bien a ver si podemos terminar la cadena ya lo tenemos en 31.000 escena cinemática lo vamos a dejar aquí o que? o quien va a pelear no lo escuchaste no lo escuchaste no puedes usar ese cuerpo correctamente por lo que no te desplazas mientras que aún no lo puedes desplazas? el capitán puerto Ginyu desplazas? desplazas conmigo no no bueno le ha entrado el combo con Krilin también parece que el capitán Ginyu se lo está tragando todo vamos a ver para dentro si señor la verdad que Krilin no es un personaje que luchando en este videojuego más gratis qué podemos hacer toma la ha visto venir de ledo pero me la ha comido igualmente y ahora cadena por supuesto bueno 5.000 de tanque no está mal vamos a ver bueno ya lo tenemos en amarillo a ver si por lo menos a ver si le hacemos algo venga hombre venga cómetelo todo y tenemos el espíritu al máximo bueno ahora vegeta nos baja y nos va a dar bueno le vamos a dar nosotros a él porque a quien controlamos es a vegeta le quedan 5.000 a ver qué pasa toma ya la verdad es que entran ganas de perder porque no quiere que le haga daño a goku por favor todo lo que me ha dado ahí no 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 que no bueno me ha dejado la historia pues nada esto es todo esperamos que os haya gustado este episodio y si os ha gustado por favor like comentar y suscribiros y ya veis quién viene para el próximo capítulo no lo perdáis estamos en el canal de torito letal e hijo chao y